Música Desde el 2010 estamos realizando junto a Marisa Negri Un festival de poesía en las escuelas Surgió por idea de ella, que es docente y poeta Invitó un día a través de Facebook a sus amigos poetas a leer Y se presentaron 35 poetas Entonces dijo, tengo un festival Ese año yo fui en el 2010 a leer como una de las poetas invitadas Y cuando vi lo que sucedía entre los chicos y la poesía Le propuse a Marisa unirme a esta idea de hacer un festival todos los años Surgió así sumamente espontáneo El primer año fuimos a 4 escuelas El segundo a 10, el tercero a 20 Y esto fue creciendo exponencialmente Hasta que en la actualidad, este año hacemos en septiembre el décimo festival Y los últimos años participaron 80 escuelas de diferentes localidades de todo el país Calculamos que unos 50.000 niños, docentes, ya participaron del festival Y han participado unos 300 poetas de distintas localidades Porque se trabaja mucho con los poetas locales Tenemos un sistema de organización y gestión que es autogestivo No contamos con fondos y la gente dona su trabajo y su tiempo para ir a leer a las escuelas Sumado al trabajo de muchos docentes Que motorizan de alguna manera estas jornadas para sumarse al festival Y entonces durante esos 15 días hay jornadas con actividades en Tucumán En Neuquén, en Provincia de Buenos Aires, en el Delta de San Fernando En cada escuela se realiza algún tipo de actividad Fundamentalmente lecturas con poetas, talleres para los chicos que escriben Y tal vez plástica y escritura, lenguas extranjeras y escritura Bueno, una cantidad infinita de posibilidades Muchas de las cuales surgen de los propios docentes, de la propia escuela Y del trabajo que se viene realizando o que no se viene realizando y es necesario hacer Una de las cosas más increíbles es que los docentes dicen Cuando les explico, les enseño poesía, se aburren ¿Cómo hacen ustedes para que no se aburran? Es la pregunta como más Y nosotros lo que siempre recomendamos Es que el docente no hable de metáfora y de sinéctoque Y utilice la poesía como algo instrumental Para enseñar gramática o para enseñar alguna cuestión relacionada con la lengua Sino que lo planteamos como un medio de expresión Que la palabra, todos contamos con palabra Entonces poder potenciar eso como manera de expresarse Para el futuro no tenemos muy claro Pero si hasta aquí llegamos pensando en el día a día Tampoco podemos ni tenemos ganas de pensarlo a un plazo más largo Vamos viendo lo que va pasando Por ahora hay mucho interés, por ahora hay mucha expectativa La gente quiere seguir participando Bueno, lo seguimos haciendo Pero la verdad es que vamos viendo Porque es como esto Si la espontaneidad nos trajo hasta acá Bueno, confiemos en eso ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!